La presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, será compartida luego de un acuerdo alcanzado entre los dirigentes que obtuvieron las más altas mayorías durante las recientes elecciones institucionales. Armando Gacitúa, que asumirá la presidencia a contar de noviembre de 2013, detalló las razones que tuvieron para obrar de esta manera y aprovechó la presencia de los medios de comunicación para condenar la persecución política de la cual ha sido objeto el presidente de la ANEF, Julio López Ojeda. Que producto de la persecución política ejercida por este gobierno y sus representantes en la región, en contra de dirigentes y trabajadores del sector público y específicamente dirigentes de la Asociación de Empleados Fiscales ANEF, y en especial atención a la persecución sistemática que se ha ejercido en contra del presidente regional de ANEF, compañero Julio López, es que la lista de unidad sindical ha acordado, abre comillas, que en una acción de unidad y compromiso con la causa reivindicativa de los derechos de los trabajadores y sus dirigentes, creemos necesario compartir y dividir la presidencia de este periodo de dos años con el dirigente electo Mauricio Muñoz, en representación de la lista presentada por la ANEF, en un año para el dirigente Mauricio Muñoz y un año para el dirigente Armando Gassitúa. Por su parte, el presidente titular y que ocupará ese cargo durante 12 meses, Mauricio Muñoz, señaló que su labor estará centrada en la defensa de los derechos de todas y todos los trabajadores y trabajadoras, y en seguir condenando las manifestaciones antisindicales que realiza el gobierno. Las primeras cosas que vamos a hacer en nuestra conducción, que es un año porque es un acuerdo, tal como lo dijo el expresidente saliente, es fortalecer primero que nada el movimiento sindical, la unidad es propiamente tal de los trabajos. Esto quiere decir en la industria, en el comercio, en el retail, etc. Y por qué no decirlo también en la función pública, que es muy importante para nosotros. Lo segundo, para nosotros como Central Unitaria de Trabajadores, es importante también estar como actor principal dentro de las situaciones sociales que ocurren en la comuna, en la región y en el país. Eso hay que decirlo. La Central se va a preocupar desde colaborar con la Junta de Vecinos, en la participación participativa, quiero decir, y en todo lo que tenga que ver en el ámbito de los trabajadores. Y lo tercero, muy importante, y quiero ser muy responsable de lo que voy a decir, es decir, nosotros como Central queremos darle un plus particular y especial a la situación y al mundo político. Consideramos que los trabajadores tenemos que estar insertos dentro de las situaciones de carácter política. Esto no quiere decir que los trabajadores van a tener un partido en particular, no, muy por el contrario, sino que nosotros queremos que los funcionarios y los trabajadores tengan participación ciudadana a través del mundo político. No es posible que los trabajadores no tengamos opinión con respecto a lo que está ocurriendo hoy día con los cobres, por decir una cosa. Nosotros podemos dar insumos para los futuros concejales que hoy día van a asumir. Tenemos que dar opinión con respecto a lo que eventualmente podría pasar en Mañiguales o Puerto Aysén o Chile Chico, donde también estamos preocupados de cada uno de las comunes y cada uno de los rincones y cada uno de los trabajadores que existe en la región de Aysén. Y también muy especialmente nos vamos a preocupar, aparte de la declaración del presidente saliente, nos vamos a preocupar de cada uno de los trabajadores y cada uno de los presidentes y cada uno de los dirigentes y cada uno de los funcionarios que exista en la región de Aysén en el derecho, en todos los derechos que lo demandan, esto sea los derechos laborales, económicos y continuidad laboral, si se puede decir de alguna manera. La directiva quedó integrada además por Rina Reyes como vicepresidenta y Juan Varela Barría como secretario general. Gracias. 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 Gracias.